Hoy les voy a preparar unas tortillas doraditas con fibra de avena. Vamos a utilizar media taza de fibra de avena. Al final del video les muestro como obtener la fibra de avena. Vamos a utilizar un poco de leche. ¿Qué leche? La leche que sea de su preferencia. 4 claras de huevo. Una pizca de sal. Una pizca de polvo para hornear. Yo aquí estoy utilizando una cucharita cafetera. Para que más o menos ustedes vean la cantidad que estoy utilizando. Vamos a utilizar un pedacito de mantequilla. Si no quieren usar mantequilla, utilicen aceite de oliva. Si van a utilizar aceite de oliva en lugar de mantequilla, utilicen dos cucharadas soperas de aceite de oliva. Para decorar mis doraditas voy a utilizar tiritas de mango. Ustedes pueden utilizar la fruta que sea de su preferencia. Vamos a licuar todos los ingredientes menos la fruta. Tietan de oliva. Los ingredientes. La fruta que sea de suave. 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 Aquí tengo un sartén, no le vamos a incorporar ningún tipo de grasa, aquí lo tengo a fuego medio. Una vez que ya está cocido de un solo lado lo vamos a voltear. Aquí ya se coció y así vamos a seguir haciendo las demás. Una vez que ya están listas las vamos a decorar con las tiritas de mango o bien con la fruta que sea de su preferencia. Y así es como quedan las doraditas con fibra de avena. Esto es un excelente desayuno para toda la familia. La voy a probar. Estas doraditas quedaron deliciosas, les va a encantar. Vamos a utilizar una taza de avena. ¿Qué marca de avena? La marca que sea de su preferencia. Únicamente debe de ser avena entera, no de polvo. Esa no nos funciona. Vamos a utilizar litro y medio de agua. Vamos a poner a remojar la avena en el litro y medio de agua por 8 horas. Es importante poner a remojar la avena. De lo contrario van a subir de peso. Y así la vamos a dejar remojando por 8 horas. Aquí ya transcurrieron las 8 horas. Lo que voy a hacer ahora es retirarle la harina a la avena. Si nosotros ocupamos la avena así como está, lo único que vamos a provocar es engordar. Hace muchos años aquí en mi país, México, a las vacas le daban la avena como alimentos para que pudieran estar gordas. La avena nos ayuda a bajar de peso siempre y cuando consumamos la pura fibra. Para retirarle la harina a la avena vamos a utilizar una coladera de malla, un majador o un molinillo y también vamos a utilizar agua de tomar. Siempre que le vayan a retirar la harina a la avena deben de utilizar agua de tomar, no de la llave o del grifo. El agua donde remojamos la avena no se la pueden tomar porque es como si tomara agua de harina y en vez de bajar de peso van a subir. Para retirarle la harina a la avena vamos a presionar la avena con el molinillo o con el majador. Y poco a poco le vamos a ir incorporando el agua para irla enjuagando. Y poco a poco le vamos a ir incorporando el agua para irla enjuagando. Debemos de aplastarle con fuerza para quedarnos con la pura fibra. Debemos de aplastarle con fuerza para quedarnos con la pura fibra. Si lo hacen lo único que van a hacer es subir de peso. Pueden lavarse la cara, lavarse el cuerpo o las manos o vaciarla en el jardín. Menos tomársela. Y así es como queda la fibra de avena. De una taza de avena prácticamente nos queda la mitad de fibra de avena. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gusto suscríbete y compártelo.